Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Aumentaron los casos por COVID-19, así lo dieron a conocer las autoridades de salud quienes en el último reporte notificaron 16 casos nuevos en 9 mujeres y 7 hombres para un total de 95 casos activos en la ciudad. Desafortunadamente se notificó el fallecimiento de una mujer de 70 años de edad quien no logró superar la enfermedad, tres personas más lograron recuperarse. Cinco personas permanecen en las unidades de cuidados intensivos, seis están hospitalizados, 84 se recuperan en sus casas y 832 las muertes registradas. Ante el aumento de casos en las últimas horas, las autoridades piden a la comunidad que se vacune y cumpla con las medidas de bioseguridad. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.